Trae Me queda desolido Sufriendo Mujer No tengo la razón Ella quiera cambiar Dame una explicación Dime la verdad Ay, ¿cómo vas a olvidar Mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar Que te quedas sin mentiras? Ay, ven regresa mi amor Que se me ha tomado la vida Pero me aleja de ti Ven Ven Deja ese orgullo Ven regálame tu amor, mi negra Que me apague esa luz de vida Sin finir camino, te lo juro Deja ese orgullo Ven regálame tu amor, mi negra Ven apague esa luz que brilla Sin finir camino, te lo juro Ven Ven Ven